El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net La conductora Patti Chapoy regañó a Pedrito Sola en plena emisión de Ventaneando, por estar discutiendo con Mónica Castañeda, por redacción viernes 06 de julio de 20185 y 36 jueves 5 de abril de 2018 Viernes 18 de mayo de 2018 Viernes 18 de mayo de 2018 Domingo 29 de abril de 2018